Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video. Miren como les platiqué, hoy es 7 de octubre y hoy es el día de la boda de mi sobrino. Y ahorita estoy, ya me bañé y me estoy alistando para hacerme mi maquillaje. Pero yo no me sé maquillar, ahorita voy a tratar cómo maquillarme. Ya me puse mi crema hidratante, ahora lo que me voy a poner es primer, el que se pone antes del maquillaje. Me voy a poner, a ver qué tal queda el maquillaje chicas. Yo no soy de, sí me maquillo pero no tan seguido y no, yo no uso mucho, no uso mucho maquillaje, uso poquito. Y ahorita me voy a hacer lo que es las sombras primero y ahorita les voy a estar mostrando. Miren, yo para las sombras me pongo esta cremita, para aquí, aquí arriba me pongo ese. Y ahorita les voy a estar mostrando a ver cómo es que queda. Creo que me puse muy poco, déjeme pongo otro poquito. Y sí les digo, yo no soy de andarme, de maquillarme mucho, me maquillo. En un duro tiempo sin maquillarme. Y a ver ahorita cómo es que me sale. Ojalá y me salga bien el maquillaje. Ahorita les voy a estar mostrando qué paso a paso, cómo lo voy a ir haciendo. Bueno, para las cejas, digo para las sombras les digo que me pongo este primero. Ay Dios. Es que ahorita con estas uñas no puedo. Miren, santo Dios fue mucho. Bueno, me pongo este primer primero aquí en lo que es en las, en el párparo. Para que se ven bonitas las cejas y para que les duren más. Lo mismo hacemos en el otro lado. Les digo, yo no sé, yo no sé maquillarme. Ojalá y me salga bien. Ay, le hago a ver qué, qué sale. Pero sí les digo, ahorita ya va a ser la una y la misa es a las tres de la tarde. A ver si me doy prisa. Ay, porque a veces tardo bien harto en hacerme las sombras. Como les digo, no, no sé. Y tardo bastante. Ahorita les voy a estar enseñando paso a paso cómo le voy a hacer. Quiero, como mi vestido es negro, quiero hacerme como un color cafecito aquí y más fuerte acá en la esquina. A ver qué tal, a ver cómo me sale, ¿ok? Ahorita les enseño. Miren, ven, ya me eché de más. Es que agarré mucho, con la uña se me fue mucho. Ya también ya tengo listos a mis... Bueno, bañé a mis niños desde hace rato. ¿Y qué creen, chicas? Ahora para aquí, para en Texas amaneció fresco. Hoy fue el primer día que amaneció fresquecito. Hoy hizo ya el primer frillecito. Amaneció fresco. Bueno, esperen. Ahorita les voy a estar enseñando cómo es que lo estoy haciendo, ¿ok? Pues miren, chicas, así es como va quedando. Lo último me arrepentí y me puse un color como orito aquí y más café en la esquina. A ver cómo se va mirando. A ver si se ve bien. Ojalá y me queden bien. Pues miren, chicas, yo quería algo así. No, no se ve muy bien las sombras que digamos, pero miren. Quería como color oro aquí y más oscurito acá en la esquina. Ahora lo que me voy a poner es el eyeliner y luego el de las pestañas, ¿ok? Pues miren, chicas, así se ven mis ojos. No sé si se alcance a ver bien. No sé si me quedaría bien, pero creo que sí. Se ve más o menos bien. Ya nada más me falta ponerme lo que es el maquillaje y a ver qué tal. Miren, chicas, yo el maquillaje me lo pongo con esta brochita y yo uso este de NARS. Pero no sé, no sé si, quién sabe, no uso mucho tampoco. Les digo a ver cómo queda. A ver cómo va quedando el maquillaje. No me gusta tampoco ponerme mucho. No soy de gozar tanto. Nomás un poquito que se vea bien. No, no, no. No uso mucho. Creo que me miro muy oscuro. A ver. Me dicen algo, chicos, a ver cómo me quedó. A ver cómo me quedó el maquillaje. A ver si no se ve muy mal. Dicen, mira, feo. No sé qué labial ponerme, si uno rosita bajito, uno que esté más subido o un cafecito. A ver cuál me pongo, a ver cuál se mira mejor. Pues miren, chicas, así va quedando. A ver si no quede muy oscura. Ya me lo termino. Vino mi niña para acá a ver cómo, a ver si ya me lo terminaba. Y le digo, ay, mami, tengo mucha calor. Y miren, ella tenía un abanico chiquito y me lo trajo que para que me echara aire. Bueno, ya sí creo que ya. Ahora lo que no sé es cuál labial ponerme. Ocupo ponerme poquito brillo aquí, poquito robo, pero no lo encontró mi bebé. No lo traigo aquí. No sé si ponerme este. Miren, este es como un tono rosita. Este que es más como entre café. ¿Sí ven? Café. Ponerme este. Pero creo que este está... No, permésame ese que le va más este, miren. Este está... A ver, me voy a poner. Me voy a poner a ver cómo se mira. Ojalá. A ver. A ver. Mmm. No, creo que este no le va. No, creo que este no le va. Déjenme, voy a buscar otro. O miren, chicas, este es otro tonito rosita. A ver, me voy a poner encima de este. Creo que está muy rosa. Creo que está muy rosa. Sí, creo que no. Se me hace que está muy rosa. No. No, yo creo que me voy a poner este café. Este café que les mostré al principio. A lo mejor este le va más. El tono de los ojos. Me gustó cómo me quedó. Se ve bonito. Voy a buscar algo para quitármelo. Pues miren, chicas, me puse este más cafecito. Este como que sí me gusta más. Pero creo que está más opaco. Miren. No sé si se alcanza a ver bien. Es un tono café. Bueno, me voy a dejar este. Pero me voy a llevar otro. Una rosita. A ver si. Al rato. Al rato me lo cambio. A ver qué tal le vamos a hacer. Y bueno, chicas. Pues creo que ya terminé de maquillarme. Ahorita me voy a acomodar mi pelo. Y ya nada más me cambio. Ya no más me cambio. Y ya ahorita les enseño cómo quede. ¿Ok? No, miren, se me olvidó ponerme poquito aquí en la ceja. Este, no sé pintármela muy bien, chicas. Solamente me voy a dar aquí por encima donde, donde no tengo tanto, tanto vellito. Miren. Así se mira. Porque no, no me la pinto mucho. Bien. Y solamente me pongo un poquito de pintura para que no se vea. Nomás le relleno donde le hace falta que no tengo vellitas. Miren. Así se ve. Así queda bien. No uso mucho. Pero bueno, ya. Ya quedó. Bien. Ok, entonces ahora voy a ir a peinarme. Me faltó ponerme brillito aquí. Voy a ir a buscarlo porque no lo pego aquí en mis cosas. Pero ahorita, ahorita que ya esté lista bien y les voy a mostrar, ¿ok? Chicas, pues miren, así es como me peiné. Me hice una cebolla. Bien. Como mi vestido es destapado como así, dije a lo mejor me queda mejor una cebolla. A veces me la hago más acá arriba, pero ahora quise hacérmela acá abajo. Y miren, estos aretes son los que voy a estar usando. Estos. Ya están, chicas. Ya casi son las dos. Me falta cambiar a los niños. Bueno, al niño, ¿ok? Y ella se cambia solo. Como que sí se ve bonita la sombra, ¿verdad? Digo yo. Miren, ¿eh? Así se miran los aretes. Y ahorita con el vestido. A ver cómo se miran. Creo que uno sí cambia, chicas, con el maquillaje. Miren. Miren. Este oído me anda doliendo mucho. Cuando me pongo arete me duele mucho. No sé por qué. Miren. Así es como se ve. Ven. Bueno, me voy a poner mi vestido ya. A ver cómo se mira. Ahorita regreso para ver cómo se mira. Pues sí. Así quedó mi maquillaje. Y estos son los aretes que voy a estar usando. Hola, chicas, ¿qué tal? Miren, ya no les pude grabar cuando terminé de alistarme porque se me hizo tarde y nos fuimos de rápido para la iglesia. Pero ahorita les voy a enseñar cómo es que se mira mi vestido todo completo, miren. Y así se ve el maquillaje, miren. Ahí opinan a ver qué tal les pareció. Se mira más o menos. No, no soy profesional, pero ahí quedó más o menos. Entonces, déjenme les voy a enseñar cómo se me mira mi vestido, ¿ok? Miren, como les dije que estaba destapado de aquí, que por eso me lo había levantado. Miren, chicas, como les dije, este es mi vestido. Y miren, así se mira de acá. Y estos son mis zapatos, miren, usé estos zapatos y no tuve tiempo de pintarme las uñas, miren. Traigo este color. Pero sí, así se mira el vestido y ahí me opinan a ver qué tal les pareció. Y miren, les voy a mostrar el vestido de Kaylee, también está bien bonito. Ah, miren, José, al último, ustedes creen que le compré una ropa y no la quiso y se puso eso. Y miren, ya se puso su suéter porque, como les dije, amaneció fresco hoy y ya está frío. Pero ella ya trae su suéter, miren. A ver, mami, enséñales tu vestidito. Y bueno, ahorita ya vamos a entrar al salón y si puedo les grabo un poquito, ¿ok? Y chicas, ¿se recuerdan que les dije que les iba a presentar a mi esposa? Y ahora aquí se los voy a presentar. Saludales, amor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues soy el esposo de Lucy. Este, nomás quiero mandarles muchos saludos y les agradezco mucho que la sigan en su canal. Es una súper mujerona. Te amo, mi amor. Ok. Bueno, chicas, sí. Entonces ya lo conocieron, ¿ven? Lo tenía escondido, pero ya lo saqué. Y bueno, ahorita vamos a entrar al salón y ahorita les grabo un poquito a ver si puedo, ¿ok?